Muy buenos días mis amigos de la familia de Bitmob. Espero que estén bien y que sigan aprendiendo más y más y más de blockchain, cripto, NFTs y todo. Mira, esta mañana fue algo muy interesante. Uno famoso, no creo que les conocen, pero es famoso en Asia. Se llama J. Chou. Se perdió 550 mil dólares de NFTs. Entonces, había un phishing scam cuando se ve como es real, que se ve que tiene credibilidad, que se ve legal y todo. Y él pensó que estaba haciendo algo bueno, pero de repente robaron todos sus NFTs. Así, chou, rápido. Es porque no entendieron. Y bueno, él no entendió como muchos de ustedes y nosotros que cuando no entiende la tecnología, tiene que tener cuidado, cuidado, especialmente cuando está tratando de mucho dinero. Y eso se pasó, aun que sea famoso o no, se pasó. Entonces, por eso siempre estoy diciendo que aprendan más, aprendan más, que hagan más, que se metan en blockchain, cripto, NFTs para que se aprendan. Porque sí, es cierto, seguro que va a cambiar el mundo. Otra cosa muy interesante, muy interesante que pasó ayer fue el gobierno de Netherlands. Se llama Dutch, la policía de Netherlands, como se dice, sacó o congeló 35 millones de euros de NFTs. De dos personas. Esas dos personas tenían 23 años y 19 años. Dos hombres. Y esos compadres robaron y vendieron mucha información personal de identidad. Y lo escondieron su dinero por medio de los NFTs. Entonces, el gobierno vino, lo congeló, lo sacó, lo agarró. Y es del gobierno ahora mientras están haciendo sus investigaciones y demandas y todo. La razón por qué comparto eso es muy interesante. Es que es la primera vez que un gobierno agarra NFTs. La primera vez. Lo han hecho antes con criptomonedas, pero con NFTs es la primera vez. ¿Y por qué? Muy sencillo. Tienen valor. Y el gobierno piensa que están, ¿cómo se dice? Money laundering. Que están moviendo dinero ilegal. Y también está, bueno, por supuesto, le pillaron vendiendo información ilegal de identidad. Entonces, eso sí. Pero también piensan que están haciendo, tratando de evitar, ¿cómo se llama? Evitar pagando los impuestos al gobierno. Entonces, ay, ay, ay. Pero, tener cuidado. Y como siempre digo, como siempre digo, algún día tiene que tener regulación por proteger todos los lados. Los lados de las personas comprando NFTs, los que venden los NFTs y los que están haciendo la transacción. Alguien tiene que tener regulación. ¿Por qué casos así? Y el gobierno de Netherlands está empezando, corriendo con eso. Porque saben que es billones de dólares. Cuidadito, mis amigos. Aprenden, aprenden, aprenden. Y tomen acción. Hagan algo. Hagan algo. No solamente pensar, leer, escuchar, mirar. Hacerlo. ¿Ok? Porque van a aprender mucho más rápido. Mis amigos de Bitmom, cuídense. Nos vemos.